Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Existen casas embrujadas que han capturado la atención y la fascinación del público a nivel mundial. Por ejemplo, ¿quién no ha oído de los eventos que sucedieron en Amityville? Hasta la fecha se han hecho 10 películas relacionadas a ese caso. Pero hubo un caso que no fue tan conocido y que sucedió varios meses antes. Ocurrió en la ciudad de Bridgeport y fue aún más aterrador. A diferencia de Amityville, hubo docenas de testigos que presenciaron los hechos. Entre ellos había policías, bomberos, sacerdotes y periodistas. Ed y Lorraine Warren lo llamaron el caso paranormal más importante de los últimos 100 años. Los eventos aterrorizaron a toda una comunidad la cual se vio afectada por las cosas que sucedían en la pequeña casita amarilla de la calle Lindley. La historia comienza a inicios de la década de 1970, cuando Laura y Jerry Gooding y su hija de 10 años llamada Marcia, o Marcy, como le decían, comenzaron a experimentar eventos inexplicables en su casa. Laura y Jerry habían comprado la pequeña casita de 68 metros cuadrados en el año 1960. Era de una sola planta y quedaba en el número 966 de la calle Lindley, en la ciudad de Bridgeport, estado de Connecticut. Al siguiente año, la pareja tuvo un hijo, pero el niño de los Gooding sufría de varios problemas de salud, incluyendo parálisis cerebral, y lamentablemente, al cumplir seis añitos, falleció. Un año después, los Gooding adoptaron a Marcy, una niña nativoamericana de cuatro años y medio de la nación Iricoy, nacida en Canadá. Era una niña dulce y creativa que le encantaba el arte y las manualidades. Laura y Jerry la adoraban. Al poco tiempo de llegar Marcy a la casa, comenzaron a ocurrir pequeños incidentes que no tenían explicación. A veces se escuchaban leves golpes en las paredes, y de vez en cuando se extraviaban cosas que luego aparecían en otro lugar. Pero no era nada que preocupara los Gooding. Cuando Marcy entró a la escuela, sufrió mucho durante años por causa del racismo de algunos de sus compañeros, quienes eran crueles y hasta violentos con ella. Al extremo que cuando tenía 10 años, un compañero le propinó tal golpiza que quedó inmovilizada durante seis semanas, teniendo que usar un soporte ortopédico. Estos incidentes de intolerancia racial eran alarmantes y causaron que Laura sobreprotegiera a la niña y no la dejara salir de la casa. Contrataron a una profesora particular para que fuera a darle clases a domicilio y así no tener que mandarla de nuevo a la escuela. Fue durante el tiempo en que Marcy estaba confinada a la casa que se intensificaron los sucesos extraños. Inicialmente, los Gooding no le dieron importancia a los suaves golpes que escuchaban en las paredes por las noches. Pensaban que eran los niños del barrio molestándolos, a pesar de que nunca vieron a ningún niño cerca de la casa. Pero paulatinamente, los golpes se volvieron más fuertes y ocurrían más seguido, incluso durante el día. Gerard comenzó a sospechar de los vecinos de al lado, creyendo que tal vez estaban tirándole piedras a la casa. Pero cuando esos vecinos se cambiaron de casa y los golpes continuaron, los Gooding no sabían qué pensar. Jerry le pidió ayuda a su vecino y buen amigo que vivía al frente, un oficial de policía llamado John Halsworth. El oficial Halsworth fue testigo de los golpes en múltiples ocasiones y le sugirió a Jerry que grabaran los sonidos durante varios días para tenerlos como evidencia. También hicieron revisar las líneas de gas y de agua que pasaban por debajo de la casa para determinar si los ruidos venían de esas tuberías, pero todo estaba en orden. Pronto comenzaron otros incidentes. Las puertas se abrían y se cerraban solas. Objetos en la casa se movían de un lado a otro, en frente de sus ojos. Las sillas del comedor se deslizaban solas por la cocina y una pequeña estatuilla de la Virgen que había sobre una repisa de la cocina salió volando y se estrelló contra la estufa. Era una situación inexplicable que continuó durante meses, pero nadie se imaginaba que lo peor estaba por venir. Todo se desató un día de noviembre de 1974 cuando comenzaron a suceder tantas cosas simultáneamente que aquella casita pronto parecería una zona de desastre. Una noche, los Goodings se sentaron en la sala después de la cena para ver televisión. De repente, escucharon un estruendo en el dormitorio principal y fueron corriendo para ver qué lo había causado. Encontraron que la persiana enrollable se había alzado y se había enrollado sola. La cortina de tela había caído al suelo trayéndose consigo el riel de metal. Jerry levantó el riel del piso y lo volvió a colocar en su lugar, pero ni bien había dado la vuelta que volvió a caer. Decidió dejarlo en el piso. A los 30 minutos, escucharon de nuevo un ruido muy fuerte, pero esta vez era en la cocina. Corrieron a ver y encontraron que la cortina que colgaba en la ventana de la puerta de la cocina había caído al suelo con todo y cortinero. Jerry optó por dejarla nomás en el piso y ni siquiera intentó volverla a colocar. Unos momentos después comenzaron los golpes, más fuertes que nunca, y por primera vez tuvieron que taparse los oídos con las manos por lo duro que sonaban. Pero al igual que en ocasiones anteriores, los Gooding decidieron que tratarían de ignorar el ruido y ni siquiera hablar del asunto. Pensaban que si no le prestaban atención, se detendría. Eventualmente los sonidos cesaron y se pudieron acostar a dormir. A la mañana siguiente, todo parecía estar en orden. Ese día habían planeado ir a Nueva York para visitar a la familia de Jerry y para hacer unas compras en la ciudad. Salieron temprano por la mañana y pasaron un agradable día con sus familiares y luego fueron de compras. Al regresar a la casa esa noche, encontraron que el televisor de Marcy estaba colocado boca abajo sobre su cama. Esto era bastante raro porque era claro que nadie había ingresado a la casa mientras estuvieron afuera. Todos los seguros y candados estaban tal como los habían dejado cuando salieron. Jerry alzó el televisor de Marcy y lo volvió a poner en su puesto sobre una repisa y Laura fue a la cocina para guardar los comestibles que habían comprado ese día. De repente, Jerry escuchó a Laura pegando gritos en la cocina y corrió para ver qué sucedía. Al llegar, vio que los platos habían comenzado a salirse del lavadero y a dar vueltas por el aire. Luego atravesaban la cocina y se estrellaban contra las paredes, contra el techo y contra el piso, haciéndose añicos. Laura estaba inmóvil del susto. Jerry se acercó al lavadero para tratar de determinar cómo era que se estaban saliendo los platos. Cuando de repente, los cuchillos que estaban en un portacuchillos atornillado a la pared, comenzaron a salirse del portacuchillos uno por uno y a volar por el aire hacia él. Laura salió corriendo de la cocina y solo podía mirar desde el corredor, horrorizada. Jerry apenas los pudo esquivar y se vio obligado a agacharse para evadirlos. Los cinco cuchillos terminaron clavándose en la pared detrás de él. Por último, el portacuchillos mismo se arrancó violentamente de la pared con todo y tornillos y voló hacia él. Jerry reaccionó sin pensarlo y lo atajó en el aire antes de que lo golpeara. Los dos se quedaron paralizados sin saber qué podría suceder próximamente, pero todo quedó en silencio. Al ratito, Jerry comenzó a recoger todos los platos quebrados y a poner la cocina en orden de nuevo. Luego salió al carro para entrar las bolsas que faltaban y Laura continuó guardando los víveres. De pronto, escuchó un ruido detrás de ella y a lo que se dio vuelta, vio que dos de las patas de un lado de la mesa habían comenzado a alzarse. Todo lo que estaba sobre la mesa se resbaló y cayó al suelo esparciéndose por toda la cocina. La mesa seguía alzándose de un lado hasta que las dos patas quedaron sobre dos de las sillas. Mientras aún miraba esto, estupefacta, notó que la refrigeradora empezaba a moverse. Seguidamente se alzó completamente del piso unos 15 centímetros y dio un giro hacia la derecha, volviendo luego a sentarse y quedando en dirección diagonal. Era una refrigeradora que pesaba más de 300 libras. Lo que estaba viendo era imposible. Sin embargo, estaba sucediendo frente a sus ojos. Mientras seguía ahí de pie, mirando con incredulidad la refrigeradora y la mesa, un televisor de 21 pulgadas que estaba junto a la estufa comenzó a sacudirse. En cuestión de un microsegundo, se volcó violentamente con la pantalla hacia el piso, cayéndole encima del pie derecho y quebrándole dos dedos instantáneamente. Extrañamente, el televisor no se quebró. Laura comenzó a gritar y Jerry, que venía entrando con unas bolsas, las tiró sobre el sofá y corrió a la cocina. Le quitó el televisor de encima del pie a Laura y vio que estaba ensangrentado. Después de ayudarle a lavárselo y a vendarlo, Jerry volvió a poner la mesa de nuevo en su lugar y una vez más acomodó la cocina. Las cosas se calmaron el tiempo suficiente para que pudieran cenar y luego fueron los tres a la sala para ver televisión. Durante uno de los comerciales, Jerry se levantó y fue a la cocina para hacer café. Cuando regresaba con las tazas a la sala, escuchó un escándalo detrás de él y volteó a ver. En un instante, la mesa estaba de nuevo virada patas arriba y las sillas esparcidas por toda la cocina. Una vez más, puso en orden las cosas, pero ya para esto la familia estaba exhausta y solo querían acostarse. Después de acostar a Marcy, Jerry entró al baño, pero enseguida escuchó un ruido fuerte y Marcy comenzó a gritar. Corrió al cuarto de la niña y vio que el televisor otra vez había caído sobre la cama, pero esta vez le había caído a Marcy sobre el tobillo. Jerry apresuradamente se lo quitó de encima y le revisó el pie. Afortunadamente, no estaba quebrado. Decidieron sacar el televisor del dormitorio. Se dieron cuenta de que no iban a poder dormir y optaron por sentarse los tres juntos en la sala hasta la madrugada. Al día siguiente, cuando Jerry entró a la cocina para hacer el desayuno, encontró que la refrigeradora se había movido y ahora estaba posicionada justo enfrente de la puerta que salía al patio, bloqueando la salida. La mesa y las sillas estaban una vez más volcadas patas arriba. Todo esto había sucedido silenciosamente sin hacer un solo ruido. Jerry se dirigió enseguida al dormitorio para contárselo a Laura, pero ni bien había entrado al cuarto cuando vio que el crucifijo y los cuadros religiosos que habían en la pared se arrancaron solos con todo y clavos y cayeron al suelo. En el dormitorio de Marcy sucedió exactamente lo mismo. El crucifijo de la niña que había estado en la pared sobre la puerta salió volando por el aire y cayó al suelo. La aterrada familia huyó de la casa y salieron al porch. Era un porch cerrado con malla donde tenían un sofá grande de color verde. Mientras estaban los tres en el porch, escuchando con horror cómo todo se caía y se movía dentro de la casa, vieron que el sofá verde comenzó a levantarse lentamente y continuó levitando hasta llegar a más de un metro por encima del piso. Se quedó momentáneamente en el aire y luego cayó de nuevo al suelo ruidosamente. Laura abrazó a Marcy y las dos se pusieron a llorar. En ese momento vieron que iba pasando la hija del oficial Holtzworth con su perro y Jerry le gritó desesperado, por favor llama a tu papá, dile que venga, algo está pasando aquí. La muchacha corrió a llamar a su padre y el oficial llegó enseguida. Los Gooding trataban de explicarle lo que estaba sucediendo dentro de la casa y el oficial Holtzworth les dijo que esperaran afuera mientras él entraba a investigar. Desde la puerta él podía ver que todo adentro de la casa estaba destrozado. Ni bien había entrado cuando el televisor de la sala se movió y giró unos 35 grados. El oficial Holtzworth calmadamente lo volvió a poner como estaba, pero apenas se había dado la vuelta cuando el televisor dio el mismo giro de nuevo. Seguidamente los tres sillones reclinables que había en la sala frente al televisor comenzaron a sacudirse y se empezaron a abrir y a cerrar violentamente. Se reclinaban y luego se volvían a recoger en rápida sucesión hasta que después de unos minutos se detuvieron por completo. El oficial Holtzworth valientemente recorrió toda la casa y vio que de punta a punta había cosas volcadas y quebradas. Adornos, cuadros, platos y muebles estaban tirados por todo el piso. Parecía que había ocurrido un terremoto. Entró a la cocina y vio que el piso estaba cubierto de platos quebrados y utensilios esparcidos. Mientras aún estaba en la cocina de espaldas a la refrigeradora, sintió que le golpearon el brazo derecho. Cuando se dio vuelta, vio que era la refrigeradora que se había movido hacia él y ahora se mecía hacia adelante y hacia atrás amenazadoramente. El oficial Holtzworth bajó al sótano para inspeccionar esa área y para determinar si habían alambres o hilos o cualquier otro mecanismo que pudiera causar que las cosas en la casa se movieran, pero no había absolutamente nada. Seguidamente llamó a la estación para pedir refuerzos. Respondieron dos oficiales que estaban de turno y que patrullaban la zona de nombres Carl Leonzi y Joseph Tomek. Cuando entraron a la casa, lo primero que pensaron fue que ladrones la habían saqueado. No se imaginaban lo que había sucedido realmente e incluso trataron de consolar a Laura diciéndole que se tranquilizara porque los ladrones no volverían. Luego de revisar la casa, comenzaron a ayudarle a los Gooding a recoger algunas de las cosas que estaban caídas, entre ellas el televisor de la sala. El oficial Tomek lo levantó del piso y lo colocó encima del buró, pero enseguida el televisor se volvió a caer. Lo más inexplicable era que los televisores caían con fuerza hacia el suelo, pero aproximadamente tres o cuatro centímetros antes de tocar el piso se detenían en el aire por unos instantes y se asentaban suavemente en el suelo sin quebrarse. El oficial Tomek volvió a alzar el televisor y a ponerlo sobre el buró, pero ante su atónita mirada y la de los oficiales Leonzi y Halsworth, el televisor comenzó a levitar y se alzó despacito del buró, quedándose por unos momentos flotando en el aire antes de comenzar a mecerse hacia adelante y hacia atrás como una campana, más y más rápido hasta que de pronto se detuvo y se volvió a sentar lentamente sobre el buró. El oficial Tomek estaba incrédulo y comenzó a revisar el televisor para ver si habían alambres o cuerdas sujetándolo. Claramente no habían. Aún estaban todos boquiabiertos por lo que acababan de presenciar cuando arribaron los oficiales George Wilson y Leroy Lawson justo a tiempo para ver la refrigeradora en la cocina levantarse varias pulgadas, flotar en el aire y dar giros antes de caer boca abajo al piso. Los cinco oficiales de policía se abalanzaron sobre ella para revisarla minuciosamente. Luego revisaron la pared y el techo para tratar de determinar qué pudo haber causado que se levantara y flotara esa refrigeradora tan pesada. Dos de ellos bajaron al sótano para inspeccionar el piso desde ese ángulo justo debajo de la refrigeradora para ver si podían encontrar algún mecanismo que la hiciera levitar. No había nada. A eso de las 11 de la mañana, el oficial Tomek llamó a la estación y pidió que enviaran una ambulancia para que llevara Laura al hospital ya que su pie se había hinchado casi al doble de su tamaño normal por causa de los dedos quebrados. También pidió que enviaran a los bomberos para que revisaran la estructura de la casa y descartar que fuese algo estructural que causaba los destrozos. Mientras aún estaban ahí hablando entre ellos, escucharon un escándalo en el cuarto de Marcy. Todos fueron corriendo y vieron que la cómoda se había caído y había quedado inclinada contra la pared. Aún estaban reunidos en el corredor afuera del dormitorio de Marcy cuando un crucifijo de madera que estaba colgado en el corredor comenzó a dar vueltas. Giraba más y más rápido como las manecillas de un reloj hasta que finalmente se arrancó de la pared y voló hacia el oficial Lawson pegándole en el pecho. El oficial les dijo a sus compañeros que ya era demasiado. No estaba dispuesto a permanecer más tiempo en esa casa y les dijo que los esperaría afuera en la patrulla. Salió de la casa y se encerró en la patrulla asegurando bien las puertas con seguro. Al ratito llegó la ambulancia y se llevaron a Laura al hospital para atenderle el pie. Seguidamente llegaron los bomberos e inmediatamente comenzaron a revisar toda la casa para ver si habían problemas estructurales o cualquier otra cosa que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. No tardaron ellos también en presenciar los sucesos aterradores. Otra vez los platos de la cocina comenzaron a volar por el aire y los bomberos fueron testigos de la levitación de uno de los televisores que se alzó en el aire y luego cayó al piso ante sus ojos. En el baño de la casa todos los productos personales como lociones, cremas y champús salían disparados de las repisas y caían dentro de la tina. Como era de esperarse, en poco tiempo las patrullas, los camiones de bombero y la ambulancia llamaron la atención de los vecinos quienes comenzaron a congregarse afuera de la casita tratando de averiguar qué estaba sucediendo adentro. No tardaron en enterarse de los incidentes paranormales y se esparció la noticia por toda la ciudad. Llegaban curiosos de todas partes para tratar de ver algo paranormal con sus propios ojos. Los medios noticiosos pronto se enteraron de los acontecimientos y comenzaron a llegar reporteros y camarógrafos. Las calles de la ciudad se volvieron un caos y se empezaba a paralizar el tráfico en todas las vías cercanas a la casa de los Gooding. Entre las personas que llegaron y entraron a la casa estaba Mary Pascarella, una amiga de los Gooding que conocía personalmente a Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales que en esa época aún no eran tan conocidos como los son hoy. Mary pidió permiso a Laura para llamar a los Warren y Laura estuvo de acuerdo a pesar de que no sabía mucho de ellos. Al poco tiempo llegaron Ed y Lorraine junto con el sacerdote William Charbonneau y un estudiante del seminario de nombre Paul Eno. Cuando el sacerdote entró a la casa, al menos una docena de bomberos y policías aterrorizados y temblando del miedo se arrodillaron y le pidieron que los bendijera para protegerlos de lo que fuese que había en esa casa. Los sucesos paranormales continuaron durante todo ese día. La cómoda en el cuarto de Marcy se volcaba cada rato, ni bien la levantaban, que se volvía a volcar, y todos habían comenzado a sentir un fuerte olor a azufre que parecía originarse en el cuarto de la niña. Más tarde, ese mismo día, se habían reunido todos en la sala y Marcy estaba sentada en uno de los sillones reclinables viendo televisión, cuando ante los asombrados ojos de todos los presentes, el sillón comenzó a levitar del piso y se alzó más y más alto, con Marcy aún sentada en él. Cuando llegó casi hasta el techo, dio un giro violento de 360 grados botando a Marcy de cabeza al piso. La niña se golpeó la cabeza al caer y el sillón terminó cayendo sobre una de las mesas de la sala. No sería la última vez que Lente se ensañaría con Marcy, ya que en varias ocasiones fue lanzada por el aire y estrellada contra las paredes. Afuera de la casa, la multitud crecía. Hacia el mediodía, había cerca de 2,000 personas reunidas afuera. No faltaron los que quisieron hacer su agosto y pronto llegaron vendedores de maní y de otras golosinas. El jefe de policía mandó más patrullas y hasta perros policías para tratar de mantener el orden, pero todos querían ver la casa embrujada. Algunas personas no fueron por curiosidad sino por fanatismo y la policía arrestó a tres hombres que encontraron en el patio tratando de prenderle fuego a la casa para, según ellos, librar a la ciudad de los demonios. Alrededor de las 2 de la tarde, las cosas se habían calmado un poco y la mayoría de los policías se retiraron de la casa. Pero la calma no duró mucho y al poco tiempo volvieron los golpes y una vez más comenzaron a volar objetos y a virarse los muebles. Esa tarde, Lorraine Warren estaba sentada en la cocina conversando con uno de los policías cuando de repente le comenzó a arder la mano. Al mirarla, vio que una gran área quemada había aparecido en su mano derecha. Era una quemadura de segundo grado que rápidamente comenzó a ampollarse. La cicatriz le duró por años. Al día siguiente, se encontraban los Woodin en la casa, acompañados únicamente por un vecino, una periodista y el seminarista amigo de los Warren, Paul Enno. Los Warren habían salido a cenar y no se encontraban. Paul estaba en la sala jugando monopolio con Marcy cuando de repente percibieron un olor fuerte azufre y la sala comenzó a llenarse de una bruma blanca amarillenta. Paul enseguida se puso de pie y comenzó a orar. Él presentía que algo estaba a punto de suceder y se colocó delante de Marcy, poniéndola a salvo detrás de él. De la profundidad de la bruma, algo comenzó a tomar forma y hacerse más grande y más sólido, hasta que de repente se separó en cuatro entidades diferentes que se podían distinguir claramente. Uno de los entes avanzó hacia Paul y él instintivamente puso la mano enfrente y trató de empujarlo para alejarlo y sintió resistencia. El ente también empujaba. Finalmente, esta entidad logró alar a Marcy de atrás de Paul y la lanzó por el aire estrellándola contra la pared. La niña cayó al suelo aturdida, pero afortunadamente no resultó lastimada de gravedad. Apresuradamente, Paul Enno hizo salir a todos de la casa por seguridad y fueron a dar afuera a la calle. Por suerte, no había gente frente a la casa en ese momento, ya que la policía había acordonado todas las vías de ingreso a esa calle y habían colocado barricadas. Los eventos continuaban y el superintendente de policía Joseph Walsh estaba teniendo dificultad para controlar a la multitud que se reunía todos los días en las calles. La ciudad estaba descendiendo en caos y el costo enorme de contratar policías adicionales las 24 horas del día para mantener el orden era insostenible. Walsh tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros y necesitaba encontrar una manera rápida de dispersar a la gente y devolver el orden a la ciudad. Con la ayuda de dos oficiales de policía, que eran por naturaleza escépticos, Walsh se las arregló para echarle la culpa a la pequeña Marcy de 10 años de haber perpetrado todo y de ser la responsable de toda la actividad. Era una acusación absolutamente absurda y hasta cruel porque Marcy ni siquiera había estado presente durante muchos de los sucesos. Además, eran más de 40 personas que habían entrado a la casa y habían presenciado todo. Marcy era una niña tímida, incapaz de defenderse ante semejantes acusaciones. Pero el superintendente necesitaba un chivo expiatorio y tenía que convencer al público de que todo era un fraude. Ahora se sabe que el jefe Walsh amenazó a los Gooding con retirar todos los policías de la zona y dejarlos a ellos a la merced de las multitudes si no lo respaldaban en decir que todo había sido culpa de Marcy. Los Gooding tenían miedo de lo que les podía pasar si les retiraban la protección policial. En una conferencia de prensa, el superintendente Walsh anunció que todo había sido una mentira, ideada por la niña quien fue ayudada por sus padres. Los Warren estaban indignados por estas acusaciones, obviamente falsas. Igualmente indignados estaban los policías y los bomberos y todos los que estuvieron presentes y fueron testigos oculares de los hechos. Ellos sostenían que habían visto algo que no tenía explicación y rehusaron retractarse ni a respaldar al superintendente Walsh. Todos habían pensado que Marcy no era responsable de nada. Pero la táctica funcionó y pronto las multitudes se dispersaron y los noticieros se enfocaron en otros temas del momento. Sin embargo, los incidentes paranormales no pararon solo porque el superintendente decidió decir que era un fraude. Siguieron durante varios meses más y hubo muchos testigos que los presenciaron. Los Gooding aparecieron en un programa local de televisión desmintiendo todo lo que había dicho el superintendente Walsh y dejaron en claro que los fenómenos paranormales habían sido absolutamente reales y aún seguían. Al año siguiente, los Gooding trataron de vender su casa pero no hubo compradores, ni siquiera gente interesada. Por último, se dieron por vencidos y permanecieron en la pequeña casita hasta sus muertes. Laura, en 1994 en un accidente de auto y Jerry cuatro años más tarde. Marcy por su parte se fue de la casa a los 18 años sin estar en muy buenos términos con sus padres adoptivos. Siguió una carrera como artista y lamentablemente falleció en el 2014 a los 51 años de edad de causas naturales. eventualmente los incidentes paranormales cesaron en la casa y hasta hace poco vivía ahí una señora mayor sola.